¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y os traigo un haul de Sim. Sim. No sé si estáis oyendo algo raro, pero es que a Nelson le ha parecido bien ponerse ahora mismo a lavar la bicicleta y... Esa es la manguera, así que a lo mejor oís algunos ruidos extraños durante el vídeo. Yo ya lo siento, estoy grabando esto hoy domingo para publicarlo hoy domingo porque me he tomado una semana de relax tecnológico y no me ha apetecido ni grabar, ni hacer fotos, ni nada. Así que bueno, voy un poco justita y seguramente el miércoles, jueves no haya vídeo y ya a partir del domingo que viene ya cogemos la rutina habitual. Pero bueno, como muchos estáis de vacaciones todavía, las visualizaciones son... Menos y nada, así que no sé si se notará mucho en el canal o no. Pero bueno, se están uniendo poco a poco más gente, así que bienvenidos al canal. Espero que os quedéis durante mucho tiempo y que pertenezcáis a esta familia cookie que nos hemos hecho. Y después de esta introducción que ya me he liado y llevo, ¿qué? ¿Dos minutos? ¿Un minuto hablando? Bueno, pues voy a explicaros de qué trata el vídeo, porque ya lo habréis visto que es de una tienda que os gusta mucho, es un haul de sí, es un haul que debería haber publicado ya hace un tiempo pero es conexión y vacaciones, así que os lo traigo hoy. Es la vuelta al cole, o sea, la vuelta a la rutina. Y me daban a escoger ocho prendas entre una selección que ellos hacían y sobre todo era faldas estilo Skull con sus tablillas, su americana y demás, cosa que a mí ese rollo no me va nada, o moda denim. La moda denim me gusta mucho, hace poco que os he sacado un vídeo sobre pantalones vaqueros, sobre jeans, así que dije, ¿por qué no? Entonces he decidido hacer tres looks con una prenda básica de denim para, bueno, tener así ideas para la vuelta al cole y estas cositas. Como siempre os comento en este tipo de vídeos, esto es una colaboración, yo no gano dinerito pero sí que me envían gratis las prendas para que yo os hable de ellas, os las enseñe y os dé mi opinión. Abajo, en la cajita de información vais a tener mis medidas, las prendas y la talla que me he pedido para que vosotros hagáis vuestros cálculos. ¿Y cómo me podéis ayudar? Pues utilizando esos enlaces, porque esos enlaces tienen trackers y miden la gente que yo llevo a su página web y utilizando el código de descuento que os aparecerá por aquí por pantalla, estará también abajo en la cajita de información para que podáis hacer copia y pega. Con este código de descuento tendréis un 15% en todas las compras de la página web. Da igual de qué parte de la tienda, si es de Curve, si es de Normotalla, si es de Hombre, si es de Belleza, si es de Hogar, da exactamente igual. Podéis utilizarlo al finalizar vuestra compra y os llevaréis un 15% de descuento y a mí me sumará una compra más para poder seguir colaborando con ellos. Voy a empezar a enseñaros las prendas y os iré enseñando las prendas que forman el primer look y después os pondré todos los clips para que los veáis todos juntos y os hagáis una idea en conjunto. Lo primero que os quiero enseñar es algo que no me he podido poner porque no me cabe y son estos playeros, estas bambas de aquí. Me apetecían hacer looks así más casuales, más tranquilotes, porque claro, es la vuelta al cole, es la vuelta a la rutina, pues algo que fuese cómodo y pensé que estas zapatillas deportivas iban a quedar muy bien con el look que quería crear. El problema es que me quedan como un número pequeños, así que error. Y eso que me medí el pie, pero creo que me lo he medido mal, así que bueno, tendré que comprobarlo. Es una pena porque se ven muy cómodas y la verdad que están bastante chulas, así que no sé si las querrá mi madre y si no les buscaremos un nuevo dueño. Y el look que había pensado con estas zapatillas deportivas es un look muy básico, muy cómodo, que nos sirva para un día a día, pero que también nos sirva, por ejemplo, para, no sé, una fiesta de prado, una foliada, una verbena de pueblo, una cosa así cómoda, pero oye, con su puntito guay. Y la base de este look es un pantalón vaquero. Este pantalón de aquí, que es un pantaloncito un poco más claro de los que yo suelo utilizar, lleva el lavado a piedra y también lleva algunos rotos a lo largo de la pernera, es estrechito. Y lo distinto de este pantalón es que lleva una rayita de arriba a abajo por la pernera y al final, como unos 10 centímetros del final del pantalón, pues tiene una abertura y el pantalón está sin rematar, cosa que ahora mismo se lleva mucho y creo que queda bastante bonito. Por la parte delantera no tenemos bolsillitos, cosa que a mí esto no me gusta, pero sí que tenemos trabillitas para ponerle un cinturón y por la parte trasera sí que tiene sus bolsillos, así que bueno, tiene como ahí como medio punto. Son bastante elásticos, como podéis apreciar, los pantalones de Shein, por regla general, son bastante elásticos, yo suelo ir a mirar siempre la composición dentro de la descripción y suelo mirar que tenga por lo menos un 2% de elastano y algo de algodón a ser posible, pero bueno, eso ya es más complicado. Pero bueno, teniendo el elastano siempre son mucho más cómodos. El pantalón en sí no está mal, me gusta, me parece graciosa esa rayita y esa abertura que tiene, pero puesto no creo que me favorezca ni que me quede bien. No sé, son cosas mías y también es que me gustan los pantalones un poco más simples, pero de calidad y el diseño yo creo que está súper bien. Como el pantalón es clarito quería algo que resaltase para la parte de arriba, algo que fuese más oscuro, que rompiese un poco el color y también quería que se metiese por dentro porque quiero ponerle una capa más por encima y en este caso he escogido este top de aquí, que lo estaréis viendo súper, súper pequeño, pero es que esto, mirad, o sea, estira una auténtica barbaridad. Es una tela súper suavita, es como un puntito así súper, súper suave. Es de manga larga, es el único problema que yo le veo todavía para estas fechas, pero para el invierno va a estar súper bien, me lo voy a guardar y como me vaya bien y me funcione y no se estropee rápido, seguramente me lo vuelva a pedir porque esto es una gozada. Tiene un poco de escote, pero sin ser demasiado problemático. La verdad que al pegarse tanto y con esta tela tan suavita y demás es bastante, bastante calentito. Y es que es una barbaridad porque se adapta totalmente y es perfecto para meterlo por dentro del pantalón. Y para poner encima, que ya las noches ya refrescan, pues una chaquetita, una chaquetita negra, como no iba a ser de otra manera. Es así un poco rugosita. Tiene el tacto de una imitación a pana muy, muy suavita. No sé si me explico. Y lleva los botoncitos emplateados. Tiene en cada lateral, encima de cada pecho, un bolsillo, que es de verdad. Y en los puñitos también lleva un botoncito que nos permite abrir y cerrar la chaqueta. A mí eso me gusta mucho porque ya sabéis que soy de remangarla mucho, entonces yo me la suelo llevar remangada. Y si no va abierta, no me suele subir de aquí, así que después cuando tengo frío, la bajo y chimpú. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el segundo look quería salirme totalmente de mi zona de confort, romper barreras y probarme algo que nunca me había puesto, a lo mejor de pequeña, siendo muy, muy pequeña, sí, pero que hasta el momento no había encontrado de mi talla. ¿Y qué es? Pues es un peto, no lo vais a ver bien porque obviamente es muy grande y no lo vais a ver, pero es un peto vaquero, un peto de pantalón largo que está muy chulo y que me ha sorprendido porque me cabe, no es que me favorezca precisamente, pero oye, yo me he quitado la espinita de probarlo y decir, oye, si me lo quisiera poner, me lo puedo pedir porque me entra, me queda creo que perfecto, que es mi talla exacta, creo que es una 4XL, da bastante de sí y la verdad que está muy bien. Como cualquier peto tradicional se abre así y después por los laterales lleva dos botoncitos para que te los puedas desabrochar, te los subas y después te lo ajustes. Yo con desabrocharme un botón ya no necesité desabrocharme más porque encima con estas uñas se me dificulta mucho y ahí tengo que recurrir siempre en eso que me ayude a abrir y cerrar botones. En la parte de arriba vemos este desgastado justo en el bolsillo que el bolsillo existe de verdad. Aquí puedes meter tus cositas aunque bueno, tampoco aquí en la zona del pecho lo veo yo muy cómodo pero en este caso sí que tenemos nuestros bolsillitos que eso me congratula, ya sabéis que me gusta mucho y como en el caso de los pantalones anteriores son estrechitos hacia el tobillo lleva el lavado a piedra con sus rotitos y en la parte de abajo también va sin rematar. En la parte trasera lleva bolsillitos que también son verdaderos y está también desgastadito. Aquí he lavado a piedra así que se nota mucho más y lleva trabillas para poner cinturón cosa que está muy bien y además le rompe así como un poco también al total denim que a veces puede ser como muy monótono. Y para combinar con este peto me apetecía ponerme algo que hace mucho tiempo que no me pongo es más, muchos años que no me pongo y es una camisa de estas gorditas de cuadros en este caso es una camisa que es bastante bastante larga, no sé si la venden como vestido o como qué a mí la verdad es que no me cierra, no me llega a cerrar aunque suelta me queda bien así que bueno tenedlo en cuenta por si queréis pedirosla como vestido que con una media gordita y unas botas para el invierno es perfecta o si la queréis como sobre camisa que también es estupenda. Tiene este estampado con cuadritos rojos, azules y blancos y la verdad es que es bastante gordita con lo cual nos puede ayudar mucho para el otoño-invierno. Tiene sus bolsillitos a la parte del pecho también, está el sin botón y los botones que trae son como marroncitos y pasan un poco desapercibidos a lo largo de la tela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasamos de un peto de pantalón a un peto de falda que es este de aquí. La verdad es que yo ya me había pedido más petos en shim pero nunca denim y me ha sorprendido en la calidad de la tela porque es gordita y la veo bastante buena. Lleva una faldita cortita, a mí me queda justo por encima de la rodilla y tiene vuelo pero no es un vuelo excesivo, no nos pasa como con prendas así como de tela que son menos rígidas, que tienen más vuelo. Aquí sí veis que tiene un poco de vuelito pero claro, yo con el pedazo de pandero que tengo pues tampoco queda mucho margen para que la falda fluya. La falda en este caso se cierra con un botón y con una cremallera y los tirantitos con el método tradicional de los petos. En la parte delantera tenemos un bolsillo pero ya os digo que a mí me parece bastante incómodo meter alguna cosilla así, aunque estaría cuco bordarle aquí unas florecitas o algo. Yo dejo ahí la idea por si a alguien le interesa. Ya la tela no le han hecho nada más, como podéis ver la han dejado tal cual y no tiene bolsillos, cosa que es un punto negativo porque le vendrían fenomenal. Ya por último, para poner debajo de este peto y poder ir sin nada encima pues me cogí una camiseta negra, una camiseta básica, es bastante larguita pero no tenía mucho donde escoger así que como es para meterla por dentro de la falda tampoco me importa mucho. Es de esta textura que imita el canalé pero es bastante licrosa, tiene esa textura un poco más de plástico que no me hace mucha gracia. Tiene la caída del hombro estilo ranglán y como veis es de manguita corta, es bastante larga pero aquí en el medio lleva una aperturita. Al estar abierta y moverse la falda la abertura se iba subiendo y se llegaba a ver así que puede ser que no sea la mejor opción para poner con el peto pero bueno, la camiseta no está mal del todo si os gustan este tipo de texturas. ¡Gracias por ver el video! Y bueno, cookies, hasta aquí el video de hoy. Un video así rapidito porque es que tengo el tiempo justo para grabar y editar. Espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado las prendas. La verdad es que me apetecía hacer algo diferente y no suelo traer mucho denim, ¿vale? Que os he traído un video hace poco pero eso ya es otra historia. Y bueno, espero que os haya gustado. Dejadme vuestro comentario sobre qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, qué me recomendáis, esas cositas. Dadle un dedito para arriba si os ha gustado este video que yo creo que sí porque os gustan mucho, mucho los hauls de sin compartirlos si queréis que la moda inclusiva llegue mucho, mucho más lejos. Y si no me conocías, hola, ¿qué tal? Yo soy Eva González, bienvenido, bienvenida a este canal. Y suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos videos. Adiós, ser felices.